mil pesos. Nueve años, 108 meses, 432 lunes, uno tras otro, asumidos con interés a por nuestros periodistas, técnicos, colaboradores, en fin, la gran familia del grupo S&N, sin importar las consecuencias. En nombre de todo el equipo, agradecemos a ustedes en sus hogares que nos han favorecido con su sintonía y que han celebrado cada reconocimiento nacional e internacional que hemos recibido. Esta es una despedida temporal porque tenemos la esperanza de transmitir a través de otro canal de televisión en un futuro cercano, prometiéndoles que siempre mantendremos nuestra línea de independencia y transparencia. Concluyo con un fragmento de un poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!